Música Todas estas cosas, todo lo que eso hace, todo lo que hablan Se refleja en el campo, en este campo, y no solo digo los jugadores, pero refleja en el campo Y por eso Barcelona no se puede decir otra cosa, que es más que un club Més que un club La máxima expresión del barcelonismo, inspirada por su fundador Joan Gamper Comenzó como una proclama de unión catalana y ha trascendido fronteras Con tan solo 23 años de edad, Hans Max Gamper deja su Suiza natal para buscar en Barcelona un mejor futuro Allí hace una convocatoria en un periódico deportivo para organizar algunos partidos de fútbol Y junto a otros 12 barceloneses y extranjeros, le dan vida al FC Barcelona La década de 1920 trajo consigo la primera época de oro del Barcelona Pero también fue la década del primer gran choque entre el club y la dictadura española de Miguel Primo de Rivera Durante un partido que organizó el Barça en su estadio del Escorts El público abucheó sin cesar a la Marcha Real, el himno nacional de España Debido a los silbidos, el gobierno de Primo de Rivera Clausuró el estadio por seis meses y obligó a Gamper a exiliarse en Suiza Aunque lo dejarían regresar a España años después, en medio de la Gran Depresión Y debido a que el gobierno le había prohibido cualquier vínculo con el Barça Gamper se suicidó a los 52 años Sin su fundador a la cabeza, pero ya como uno de los clubes más exitosos de España El Barcelona se convirtió en el reflejo de la sociedad catalana durante la Guerra Civil Española De 12.000 socios, el Barça pasó a tener tan solo 2.000 Se vio envuelto en una crisis económica Su sede deportiva fue bombardeada Y su presidente Josep Suñol fue fusilado por tropas nacionalistas Además, en lo futbolístico, el Barça pasó de ser un protagonista habitual a no ganar ningún título en la década de los 30 Cataluña, que apoyó al bando republicano, quedó hundida en una depresión social debido a la victoria nacionalista en la guerra Y el nuevo gobierno del general Francisco Franco Le complicó aún más las cosas a un Barça desmoralizado Franco quiso controlar a todos los equipos deportivos de España Y al Barcelona le forzó a dejar atrás todos sus ideales democráticos y republicanos Con los que Gamper lo había fundado En medio de una de sus peores crisis deportivas, con un casi descenso a segunda división Las autoridades decidieron incluso cambiar el escudo del Barça Reemplazando las franjas de la bandera catalana Y castellanizando el nombre del club a Club de Fútbol Barcelona Todo lo que Gamper había creado se veía reducido a muy poco Aunque, como ya sabemos, el Barcelona ha tenido su revancha ante la historia Y castellanizando el nombre del club a Club de Fútbol Barcelona